El propietario de los Tiburones Rojos, Fidel Curi, aseguró hoy en entrevista para ESPN, que está dispuesto a vender al conjunto Jarocho con la única condición que se quede en Veracruz. En los últimos días el equipo ha causado por el tema de los dobles contratos tras las declaraciones de Guillermo Vázquez al terminar su relación laboral con el club. Tras esta situación, el SAT, junto con la Federación Mexicana de Fútbol investigarán a los clubes, iniciando con los Tiburones Rojos. Curi Grajales habló acerca del tema y del cómo resolver los problemas que tiene el club y una de sus alternativas, en caso de que se presente la oportunidad, es vender al equipo. Si hay alguien que me lo compre, al equipo, se lo vendo pero sin ningún problema. Incluso invito a revisar el precio del club y, mientras se mantenga en Veracruz, él lo vendería hasta con los ojos cerrados. Más noticias en MSN Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la talacha. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul Carlos Hermosillo no solo se ilusiona, también reconoce la labor de Ricardo Peláez y la directiva del equipo. Medio Tiempo Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx Esperan buenos partidos esta jornada y aquí con la puesta en caliente.mx te traemos los mejores consejos para apostar. Medio Tiempo Medio Tiempo Memo debe aprovechar la oportunidad, Dorlan Pavón el cafetalero espera que el canterano pueda aprovechar con goles, la titularidad que tendrá contra Pumas como centro delantero. Medio Tiempo Un cancelar 00429 Configuración desactivado HDHQS de lo Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la talacha Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la talacha Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul Medio Tiempo 514 Pumas y Cruz Azul Quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx Medio Tiempo 351 Memo debe aprovechar la oportunidad, Dorlan Pavón Medio Tiempo 1 16 Pavón no piensa dejar titularidad Medio Tiempo 1 57 Quiero ser un referente en el América Jorge Sánchez Medio Tiempo 2 28 Béisbol sin fronteras 16 de agosto Medio Tiempo 24 La Liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18 19 Medio Tiempo 0 54 Nombo Tiempo Pio Herrera Sobre la cancha del Azteca Medio Tiempo 1 27 Wherever Tomorrow Parodia Cardoso Medio Tiempo 3 2 El niño quería ser como Osvaldo Sánchez Iván García Medio Tiempo 5 46 Enner pidió que Festerjaran juntos tras volver a meter gol Medio Tiempo 0 44 Tuga tiene todo para estar en el tri Sosa Medio Tiempo 1 16 Este Cruz Azul me encanta Caraglio Medio Tiempo 0 37 Agrada Sultanes Intenciones de AMLO Sobre impulsar el béisbol Medio Tiempo 1 46 Fue complicado salir de la lesión Ángel Mena Medio Tiempo 1 20 En Cruz Azul Se empiezan a adaptar al Azteca Medio Tiempo 1 27 Sigue 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 Sigue